Pa' todos soy el JC, mi nombre es solo en los noventa, desde morro ya no estudié, me gustaba andar en la merma, ya los diecisiete cumplidos, ya sabía ajustar bien las cuentas, tiraba barrio con los cholos, y me empecé a hacer marihuana, la que repartíamos nosotros, fue lo mejor en el mercado, venía de buenas raíces, de un cartel de grandes capos, mi primer viaje se formaba, a Patzingán había llegado, era de cargar mercancía, y regresarla hasta Chicago, como veían que era certero, me ofrecieron más trabajo, pero ya en el último viaje, el ejército me paró, investigó mi carro y nombre, y por un lado se arrimó, dime por qué es que entra y sale, si hace un día se salió, mi trabajo no es correcto, fue lo que le contesté yo, tuve cuatro años tras las rejas, allá en las tierras mexicanas, y otras cuatro acá por Texas, y encontré gente de confianza, cuando salí del calabozo, para mí ya había mucha chamba, desde Colombia me mandaban, muchas libras y almohadas blancas, me encargaba de repartirlas, donde sea la conectaba, entre la ola hubo pedo, y que conmigo ellos la traiban, pasé momentos de tristeza, pero se aproximó lo bueno, mi familia no me quería, y en eso se llegó el dinero, y se me arrimó mucha gente, la mayoría quien me hizo menos, pa' contar tengo mil historias, cosas buenas y cosas malas, me respetan mi trayectoria, en las cuales me arriesgaba, y aquí seguimos avanzando, pa' nada bajo la mirada, soy wrong to strong pa' mi equipo, o el JC soy pa' mi raza.